Si eres fan del universo cinematográfico de Marvel, seguramente estés emocionado por el estreno de Ant-Man Levispa Quantumania, la tercera entrega de la saga de Ant-Man. En este vídeo explicaré todo lo que debes saber antes de ver la película, pero antes de empezar, suscríbete para más vídeos como este y dale like si te gusta el vídeo. Antes de hablar sobre la trama de Ant-Man Levispa Quantumania, es importante conocer a los personajes que vimos en las anteriores películas. Tras abandonar la cárcel, el ladrón y el estafador Scott Land recibe la llamada del Dr. Han Ping para realizar un trabajo especial. El científico suministra a Scott un traje especial que le otorga la capacidad de reducir su tamaño al de un insecto, al tiempo que aumenta considerablemente su fuerza. Scott Land deberá enfrentarse a Darren Cross, que es un científico de la empresa Pym, que quiere convertir esta tecnología en un arma. La secuela de Ant-Man, Scott deberá ponerse otra vez el traje junto a Hope, la hija de Pym, como la nueva avispa. Juntos deberá intentar rescatar a Janet, la madre de Hope, que quedó atrapada en el reino cuántico décadas atrás. Y en esta nueva entrega, Scott, famoso por ser uno de los Vangadores, se encuentran atrapados junto a Hope, Casey, hija de Scott, Frank y Janet, en el reino cuántico debido a un invento de Casey que salió mal. Además, el hecho de que sean succionados al reino cuántico es probablemente que tenga que ver con los poderes de Khan el Conquistador. Si no viste la serie de Loki, en el último capítulo aparece una variante de Khan. Khan es un déspota que viaja en el tiempo y utiliza todos sus recursos y tecnologías del futuro para gobernar tantos universos como sea posible. Tiene muchas caras y una variedad de habilidades con su alto nivel de intelecto que lo marca como uno de los superhumanos más poderosos y peligrosos. Otro villano de la película es Modok, que en el tráiler pudimos averiguar que Modok es Darren Cross, el villano de la primera película. Y parece ser que Khan está atrapado en el mundo cuántico y necesita algo de Ant-Man para salir de ahí. Ant-Man in the Ispah Quantumania es una de las últimas películas de la fase 4 del universo de Marvel y empieza la fase 5 con uno de los grandes villanos. Khan el Conquistador es el personaje que tendrá una importancia significativa en el futuro del universo de Marvel. Y esto es todo por hoy, espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya servido para conocer más sobre Ant-Man y la Vispa Quantumania. No olvides dejar tu comentario si te ha servido el vídeo y si te ha gustado, no dudes darle like y suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades del universo cinematográfico de Marvel. ¡Suscríbete al canal!